Yo soy como una estrella, hermano, pero una fugaz, porque viene aquí a contarte las metas, las metas que tengo sobre el planeta, pa' que te alinees un poquito. Mono sos estrella, estrella sos yo, si ya la luz mía te atropella, estrella veo en el cielo cuando veo y siento que ahí está mi abuela, siento que la presencia de ella de arriba me consuela. Me puede consolar, hermano, pero yo no sé de qué me estás hablando. No he conocido a mi abuela, pero bueno, aquí sigo brillando como una estrella fugaz y con presión. Conociste a tu abuelo, con conocer a tu papá te alcanza, niños que nacen de la profundidad de la asfalta, falta el asfalto y lo que te nazca de adentro por la necesidad del alba. El alba lo veo yo cada mañana, reflejado en mi estentana, no pasa nada, el alba es algo precioso, pero hay que madrugar para verla. ¡Díselo! Dependiendo como la quieras más vos, que entra la naranja el alba, rabe en el prima y se refleja el arco iris como el Pink Floyd. Hoy no sé ni quién sos, yo no sé quién sos vos, pero bueno, Tasilva está aquí hermano, dando un poco de clase con ese flow tan cabrón. ¡Última! Va así, depende de como esté en la cima, vos tenés que saber que cuanto más arriba estés, cuanto más caiga más te lastima, más te lastima y más vas a sentir como sangre y chorrea la avenida. ¡Tiempo!